Hola, soy Juan Pablo Mora, profesor de lingüística de la asignatura de primero de segundo cuatrimestre del Grupo Tarde en el grado de Filología Hispánica. Estamos a 10 de marzo, llevamos ya un mes de clase, pero el propósito de este vídeo es para dejar bien claro cuáles son los requisitos de la evaluación continua, qué es lo que espero de todos vosotros, de los distintos equipos. Y, además, también hemos anunciado hoy que yo, a partir del 15 de marzo, estaré de permiso de paternidad y doy una RPD, será la profesora que me sustituirá aquí en el aula, aunque yo, como luego vuelvo antes de que acaben las clases, yo seré el responsable de la evaluación y os seguiré haciendo un seguimiento a través de la enseñanza virtual y demás. Y si necesitáis consultarme cualquier cosa por e-mail o pedirme lo que necesitéis, podéis hacerlo, ¿vale?, aunque yo esté de permiso de paternidad. Mirad, creo que todos ya sabéis que en esta asignatura podéis elegir entre tres modelos de evaluación. La evaluación que yo recomiendo es la evaluación continua a través del modelo docente de aprendizaje basado en retos con distintas metodologías, o bien eco, o bien aprendizaje de servicio, o en el cual hacéis un par de proyectos a lo largo de todo el curso, que ahora explicaré, ¿vale?, y tenéis que hacer toda una serie de requisitos para poder cumplir con esa evaluación continua y poder sacar la asignatura sin necesidad de presentarse al examen. Si no se quiere optar por la evaluación continua porque sea más tradicional o porque no se tenga tiempo para venir a clase o no se quiera trabajar en un proyecto en equipo, pues puedes optar, como en cualquier otra asignatura, a un examen. El día del examen final te presentas a la materia de la asignatura. En la enseñanza virtual de la asignatura tenéis un documento que se llama guía de estudio de la asignatura, donde aparecen todos los conceptos más importantes de la asignatura, un montón de referencias bibliográficas, recomendaciones que hago, que para las personas que quieran presentarse el examen, esa es su guía básica para estudiar por su cuenta la asignatura. Por supuesto, pueden contar conmigo y pueden consultarme cualquier cosa antes del examen. Hay un tercer modelo de evaluación que sería híbrido. Quién no puede hacer todos los requisitos de la evaluación continua, pero puede hacer algo, como presentar alguno de los ensayos o participar en el proyecto o hacer alguno de los debates, pero no puede cumplir totalmente con la evaluación continua, pues puede presentar todo lo que quiera y pueda y, además, se presenta el examen. En ese caso, el examen no valdrá el 100 % de las notas, sino aquella parte proporcional que no haya hecho con el trabajo ese continuo. Pero ya digo, lo que yo recomiendo a todo el mundo siempre, lo que suele funcionar mejor, es hacer la evaluación continua porque se aprende mucho más. Para la evaluación continua es muy importante venir regularmente a clase. Ya sé que hay gente que, por ejemplo, los viernes por la tarde le viene muy mal venir a clase, pero como la estamos emitiendo por internet, se puede conectar a través de internet y, como las estamos grabando los días de los viernes, que los dedicamos a los debates, podéis ver la grabación. Lo que pasa es que la gente que no asista de forma síncrona lleva una penalización y tendrá que hacer un ensayo extra por cada clase a la que falte, para la que no tenga una buena justificación. Entonces, ¿qué hay que hacer en la evaluación continua? Pues venir regularmente a clase. Hay que hacer seis ensayos de opinión, porque todas las semanas habrá que hacer algo. Unas semanas habrá que hacer ensayos. Tendréis en la plataforma virtual un montón de posibles temas de ensayos. Algunos ya han surgido en los debates que hemos hecho y demás. Vosotros elegís de esos temas los que más os interesen y presentáis pequeños, breves ensayos, ¿vale? Porque no podéis gastar mucho tiempo en eso. Luego tendréis también otras semanas, tendréis alguna tarea específica de alguna cuestión de la lingüística concreta, que ya con Doina nos pondremos de acuerdo, Doina y yo, de qué tareas serán, concretamente qué ejercicios prácticos y demás, para que podáis aprender los rudimentos básicos de la lingüística a través de algunos ejercicios, que serán creativos y que tampoco deberían llevaros demasiado tiempo hacerlos, ¿vale? Luego, un tercio de la asignatura lo vamos a dedicar a los proyectos que tenéis que hacer en equipo. Ya en esta clase ya hemos logrado organizar prácticamente todos los equipos. Tenemos equipos que van a hacer proyectos de comparación del español con el checo, de la lengua española oral con las lenguas de signos. Vamos a tener un proyecto con varias lenguas, como el español ruso o inglés, el español polaco y francés, el español y el rumano, el español y el chino, o sea que vamos a tener una gran diversidad. En esos proyectos, a diferencia de otros años, vamos a tener un único proyecto al que le vais a dedicar hasta después de Semana Santa para hacer la comparación de los distintos niveles, fonético-fonológico, morfo-sintáctico y semántico-pragmático. Y eso siempre lo tenéis que hacer con vistas a una aplicación práctica de la lingüística. Es decir, tenéis que poneros en la piel de si yo quiero ser un buen profesor de español para personas rusas, o para checos, o para polacos, o para franceses, o para rumanos. ¿Qué es lo que tengo que saber de la fonética y fonología del español? ¿Qué es lo que tengo que saber de las diferencias morfo-sintácticas, de la gramática contrastiva? ¿Qué es lo que tengo que saber de la semántica y pragmática para poder ser el mejor profesor? Pero tened en cuenta, los buenos profesores tardan años en formarse y en adquirir todos esos conocimientos en profundidad. Nosotros estamos en una asignatura de primero en la que queremos que aprendáis todos los conceptos más importantes de la lingüística, muchos de ellos los estáis dando en lengua española, pero aplicados a las lenguas del mundo. Y como tenemos una gran diversidad lingüística en la clase, nos vamos a beneficiar de ese conocimiento. La mayoría de los extranjeros, todos los extranjeros que están aquí, han aprendido el español como segunda lengua y saben de una manera práctica de todas estas cuestiones. Ahora tenéis que estudiarlo de una manera que podáis asimilar los conceptos en los que se basa todo esto. Entonces, ese proyecto lo tenéis que hacer y lo tendréis que presentar aquí en clase, como he dicho, antes de feria, después de Semana Santa, o sea, para finales de abril, más o menos. Luego, en mayo, podéis hacer un segundo mini proyecto, ya más pequeñito, de algún tema más específico de lo que llamamos macrolingüística. Había gente que estaba interesada en la música y la lingüística, otra gente que me ha dicho que quería algunas cuestiones culturales o sociolingüísticas o de algunos de los temas que ya hemos estado apuntando en esta introducción con todas las actividades así interesantes que hemos tenido. Si alguien quiere profundizar algo más en alguna de ellas, pues hace ese segundo mini proyecto, preferiblemente en los mismos equipos que ya estáis, porque así podéis aprovechar y coger alguno de los aspectos que hayáis visto que os pueda interesar. O si algún equipo quiere cambiar y hacer otra cosa distinta o dividirse o lo que sea, pues también lo permitimos. Entonces, todos estos requisitos hay que ir recogiéndolo en un doble documento. Un primer documento es un diario reflexivo de la asignatura en el cual tenéis que ir anotando reflexiones, consideraciones, prácticas vuestras sobre qué es lo que estáis aprendiendo en cada una de las sesiones de clase, en cada uno de los trabajos que estáis haciendo, cada una de las actividades a las que estáis asistiendo, y que les... O sea, tenéis que responder para cada día de clase, para cada actividad, para cada día que quedéis, para cada día, cada cosa que hagáis. ¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido hoy? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Y qué dudas, inquietudes, preguntas me quedan? Tiene que ser algo breve, tampoco tiene que ser muy largo las entradas, porque quiero que vayáis... Un diario reflexivo no es contar qué pasó, sino de lo que pasó, qué se ha quedado en mi mente, qué he asimilado yo, qué he aprendido yo, qué es lo que me ha aprovechado a mí esto. Ese es un primer documento, que a su vez lo vais a tener que integrar en el documento final que tendréis que entregar, que es un portafolios individual de lo que ha sido toda la asignatura. En ese portafolio individual tendrá cuatro partes. Una primera, que será la autobiografía, que ya habéis entregado todos y ahora estáis haciendo la autobiografía de los géneros discursivos. O sea, tenéis esas dos autobiografías, esa es la introducción a vuestros portafolios. Luego tenéis una segunda sección del portafolio, que serían las evidencias de aprendizaje. Tenéis que recoger de todo lo que habéis hecho, de los ensayos que habéis entregado, de las tareas que habéis hecho, del trabajo en equipo, de los distintos mini proyectos de los que ahora hablaré, de todo lo que habéis hecho durante la asignatura. Elegir aquello que os parezca, que os ha hecho crecer más, de lo que habéis aprendido más. Y eso sería la parte segunda del portafolios. En la tercera parte del portafolio tendréis que hacer la parte de reflexión. Ahí incluiríais el diario reflexivo y una reflexión de por qué habéis elegido unos ensayos y no otros, unas tareas y no otras. Y, por último, la cuarta parte, y no menos importante, es la parte de evaluación. Ahí tenéis que hacer una autoevaluación del trabajo que habéis hecho cada uno de vosotros, del trabajo en vuestro equipo y de las otras personas de vuestro equipo, del trabajo de los demás equipos de la asignatura y, por supuesto, la evaluación de los docentes, de DOINA y MIA, a lo largo de todas las asignaturas. Ese documento, para que DOINA y yo no tengamos que corregir así demasiado, debería ser un documento no muy largo, con una selección de trabajos. Todos los trabajos los tenéis que entregar, además, ir entregando, como estáis haciendo ya, en la enseñanza virtual. Pero el que vamos a usar para la calificación final es ese que entregáis al final, que es el portafolios que incluye el diario reflexivo en esa tercera parte de reflexión. Luego, hay una serie de mini proyectos que son más o menos, no son del todo obligatorios, pero sí quiero que estéis atentos a lo que está pasando en la realidad lingüística de nuestra sociedad y en vuestra vida cotidiana. Quiero que estéis atentos a las noticias que salen sobre cuestiones lingüísticas, como una que expande hace poco de una lengua de China que había muerto su última hablante. Todas noticias que veáis que tenga que ver con el lenguaje, las lenguas, las podéis ir recogiendo y lanzando en vuestras redes sociales, si queréis, con una etiqueta que sería de introducción a la lingüística, intro media, para todo lo que sea de noticias. Otra, quiero que estéis atentos a las palabras que se están creando a día de hoy en la lengua o que estén cambiando de significado, eso sería de neologismo, nuevas palabras, pues las lanzáis en vuestras redes sociales. Otra sería los lapsus, lapsus linguae que sufre la gente cuando habla, estad atentos a las conversaciones a vuestro alrededor, por cuestiones psicolingüísticas, de procesamiento del habla, la gente comete numerosos lapsus, yo normalmente, todos hacemos esos lapsus, lo que pasa es que normalmente no les prestamos atención. Ahora, como lingüistas, tenéis que prestarles atención y recogerlos, pero ya os digo, estos son proyectos que hacemos entre toda la clase y cada uno recoge lo que pueda, ¿vale? No es algo que haya que dedicarle mucho tiempo, sino simplemente ser testigo y, como tenemos redes sociales, darlo a conocer con estas etiquetas. Otro es la discriminación que sufre la gente a través del lenguaje por cuestiones lingüísticas, pues coger esos ejemplos y también lanzarlo en las redes sociales, pues como los andaluces somos discriminados por cómo hablamos, ese tipo de insultos que se usan con unas etnias y otras y se hace el lenguaje pues para discriminar a la gente y hacerles sentir mal por quienes son, la opresión lingüística que sufrimos, ¿no? Esto sería el de discriminación. Luego hay otro de prejuicios, hay que estar atento a las ideas falsas que tiene la gente sobre el lenguaje y que están muy, ni circulan demasiado en la sociedad, ¿no? Pues estar atentos a esos prejuicios y también lanzarlos. Y el último sería el de intro error, en los errores que comete la gente cuando aprende una segunda lengua, ¿vale? Los errores que cometen, por ejemplo, un inglés cuando aprende español o un polaco cuando aprende español o un francés cuando aprende español. Eso lo vais recogiendo también y lo vais lanzando en las redes sociales. Esos seis mini retos son algo aparte que tenemos como actividad así para darnos cuenta que la lengua es algo vivo. Bien, todo esto lo intentaremos llevar a eventos. Yo participo en dos proyectos de innovación docente, uno que se llama Aprendizaje basado en retos con la metodología ECO, que es la que vais a estar aplicando en muchos de los proyectos. Tendremos al final un ECO Show Us, que será ya la undécima edición, porque llevamos ya casi seis años con este proyecto y tendréis que presentarlo, los mejores proyectos podrán ir a este evento donde presentan con otras facultades. También podéis llevar vuestros proyectos a centros cívicos, a donde queráis, ¿vale?, para difundir todo aquello que hayáis descubierto en la asignatura. También podéis participar, si queréis, en el Salón del Estudiante, que se celebrará a final de abril. Gracias. Gracias. Gracias.